A continuación, Pijamas. Si esa joven es que puede romper el hechizo, quizá pueda aprovechar la escena para conquistarla. La Bella y la Bestia, de Disney. 19 de julio en DVD y Blu-ray, ya en compra digital. La Bella y la Bestia, de lunes a viernes a las 11 menos 5 en Disney Junior. Gigabubbles, conviértete en campeón de pompas gigantes. Es facilísimo, presiona el botón, abre las alas y haz la pompa más grande del mundo. Sofía, corre, juega, rueda y diviértete con tus amigos. Gigabubbles, a la venta en kioscos, es un producto Zikabum. Jungle Balloon, infla a los animales más locos de la selva. Es un producto Zikabum. La Bella y la Bestia, de Disney. El éxito cinematográfico del año ya está disponible en compra digital. ¡Le hago un truquito! Tú eres la cosa más hermosa que conozco. No, nadie te merece. La Bella y la Bestia, ya disponible en compra digital, Blu-ray y DVD. Te presentamos al equipo del verano. Están aquí para no dejar que los manos... ¡Woohoo! ...nos estropeen las vacaciones. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! No, espera. Para que el verano siga siendo fantástico... ...son los héroes de las vacaciones. Me encantan los finales felices. De lunes a viernes a las nueve en Disney Junior. Nundos Chef. Mañana a las siete y media de la tarde en Disney Junior. Es la hora. Ya a la venta, la película que te encantó y que ahora podrás llevarte a casa. ¡Es maravilloso! Con más de diez minutos de escenas eliminadas... ¡Uno, dos, tres! ...y versión signalón. La Bella y la Bestia, de Disney, ya en DVD. Ahora, Mickey y los superpilotos. A continuación, la Colmena Feliz. Algunas veces, las mañanas pueden ser un poco flojas. Pero tranquilos. Nosotros tenemos lo que hace falta. Todos los héroes. ¡Bien! Todos los amigos. ¡Y toda la magia! ¡Para que todo sea genial! Despierta con las mañanas de Disney Junior. De lunes a viernes a la hora del desayuno en Disney Junior. En Disney, nos gusta darte ideas para que salgas y disfrutes de juegos al aire libre. ¿Y en tu familia? ¿Qué haces para estar activos? Disney. Juntos por una vida sana. ¡Ahora, la Colmena Feliz! ¡Ahora, la Colmena Feliz! A continuación, Sue. ¡Es verano! ¡Ven a bailar con nosotros en Disney Junior! ¡Vamos todos a disfrutar del verano! ¡Este verano en Disney Junior! ¡Este verano conviértete en un héroe! ¡Guardia del león al rescate! ¡Da igual que salves el mundo entero! ¡Vamos a volar! ¡El mundo va a volar! ¡O a tus mejores amigos! ¿Me regalas? ¡Claro que sí! ¡Este verano te traerá las aventuras más increíbles! ¡Especial verano! ¡De lunes a viernes a las 12 en Disney Junior! ¡Ahora, Sue! ¡Ahora, Sue! ¡Ahora, Sue! ¡A continuación, Art Attack! Con los mejores ingredientes Lo tenemos todos, Chef Con la mejor compañía A cocinar Y con muchas risas La verdad es que no tiene mucho sabor Solo así se hacen los mejores platos Si practicas, seguro que aprenden Los que superan las pruebas más exigentes A ver, a ver si le gusta... Comida sana para todos ¡Genial! En un Dost Chef Mañana a las 7 y media de la tarde En Disney Junior Después de Rayo Lleva Storm En la carrera que lo cambia todo McQueen se queda ¡Se queda atrás! Y Cruz, la nueva estrella ¿Estás listo para conocer la nueva generación? Descubre el nuevo producto Disney Pixar De Cars 3 en Toys R Us Es la hora Ya a la venta La película que te encantó Y que ahora podrás llevarte a casa ¡Es maravilloso! Con más de 10 minutos de escenas eliminadas ¡Uno, dos, tres! Y versión Signalord La bella y la bestia de Disney Ya en DVD Ahora, Art Attack A continuación, Art Attack Algunas veces las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta ¡Vamos, chicos! ¡Ha llegado la hora de los Superbólidos! Los héroes ¡Bien! Los amigos ¡Qué trabajo de equipo! Y la magia Para que todo sea diferente ¿Ves? Eso está mejor ¡Eso sí es el rugido! Despierta con las mañanas de Disney Junior ¡Quemamos! Y empieza el día de la mejor manera ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! De lunes a viernes a la hora del desayuno En Disney Junior Es la hora Ya a la venta La película que te encantó Y que ahora podrás llevarte a casa ¡Es maravilloso! Con más de 10 minutos de escenas eliminadas ¡Uno, dos, tres! Y versión Signalord La bella y la bestia de Disney Ya en DVD ¡Eh, Sue! ¡Ha salido el sol! ¿Disfrutamos del verano? ¿Qué tal si damos palmas? ¿Un poco de playa? Y ahora ¡A disfrutar de la naturaleza! ¡A bailar! ¡Y a sonreír! Nuevos episodios de Sue De lunes a viernes a las 11 menos 5 En Disney Junior Ahora Art Attack A continuación Art Attack Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta Todos los héroes ¡Bien! Todos los amigos Y toda la magia Para que todo sea genial ¡Bien! ¡Bien! Despierta con las mañanas de Disney Junior De lunes a viernes a la hora del desayuno En Disney Junior Es la hora Ya a la venta La película que te encantó Y que ahora podrás llevarte a casa ¡Es maravilloso! Con más de 10 minutos de escenas eliminadas ¡Uno, dos, tres! Y versión Signal On La Bella y la Bestia De Disney Ya en DVD Este verano conviértete en un héroe ¡Guardia del león al rescate! Da igual que salves el mundo entero ¡Todos a volar! ¡El mundo va a volver! O a tus mejores amigos ¿Me arreglarás? ¡Claro que sí! Este verano te traerá las aventuras más increíbles Especial verano De lunes a viernes a las 12 En Disney Junior A continuación Art Attack Es verano Ven a bailar con nosotros en Disney Junior Vamos todos a disfrutar del verano Este verano en Disney Junior Algo grande está pasando en Ciudad Diversión Los superpilotos se están preparando para nuevas aventuras ¿Qué tal te suena eso? Únete a Mickey, Minnie, Daisy, Goofy y Donald Y pisa a fondo en una semana llena de nuevos episodios Mickey y los superpilotos Todos los días en Disney Junior Ahora, Art Attack A continuación A continuación, Art Attack Es verano Ven a bailar con nosotros en Disney Junior Vamos todos a disfrutar del verano De lunes a viernes desde las 9 En Disney Junior Algunas veces las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta ¡Vamos chicos! ¡Ha llegado la hora de los superbólidos! Los héroes Los amigos Y la magia Para que todo sea diferente ¿Ves? Eso está mejor ¡Ese sí es el rugido! Despierta con las mañanas de Disney Junior ¡Quemamos! Y empieza el día de la mejor manera ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! De lunes a viernes a la hora del desayuno En Disney Junior A continuación, Art Attack Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes superdivertidos Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos ¿Hacerlo todo con tus mejores amigos? ¡Genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Oh, pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano El próximo fin de semana A las 12 En Disney Junior Es verano Ven a bailar con nosotros En Disney Junior Vamos todos a disfrutar del verano Este verano En Disney Junior A continuación, Art Attack Es verano Ven a bailar con nosotros En Disney Junior Vamos con una vuelta mágica Arriba y abajo Con salto y rebote Ven a jugar Con aventuras todo el día Da palmas Y canta sin parar Vamos todos a disfrutar del verano De lunes a viernes desde las 9 En Disney Junior Cuando tienes un amigo como Sue Puedes hacer cualquier cosa Puedes pintar con muchos colores Puedes hacer un gran dibujo con objetos O hacerle un regalo a alguien especial Únete a tu amigo Sue En nuevas aventuras De lunes a viernes a las 11 menos 5 En Disney Junior A continuación, Art Attack Con los mejores ingredientes Lo tenemos todos, chef Con la mejor compañía A cocinar Y con muchas risas La verdad es que no tiene mucho sabor Solo así se hacen los mejores platos Si practicas, seguro que aprendes Los que superan las pruebas más exigentes A ver, a ver si le gusta Comida sana para todos ¡Genial! En un Dos Chef Mañana a las 7 y media de la tarde En Disney Junior Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta Todos los héroes Todos los amigos Y toda la magia Para que todo sea genial Despierta con las mañanas De lunes a viernes A la hora del desayuno En Disney Junior Ahora, Art Attack A continuación, Art Attack Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta Todos los héroes Todos los amigos Y toda la magia Para que todo sea genial ¡Despierta con las mañanas De Disney Junior De lunes a viernes A la hora del desayuno En Disney Junior Cuando tienes un amigo como Sue Puedes hacer cualquier cosa Puedes pintar con muchos colores Puedes hacer un gran dibujo con objetos O hacerle un regalo a alguien especial Únete a tu amigo Sue En nuevas aventuras De lunes a viernes A las 11 menos 5 En Disney Junior A continuación, Art Attack Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta Todos los héroes Todos los amigos Y toda la magia Para que todo sea genial ¡Despierta con las mañanas De Disney Junior De lunes a viernes A la hora del desayuno En Disney Junior Algo grande está pasando En Ciudad Diversión Los superpilotos Se están preparando Para nuevas aventuras ¿Qué tal te suena eso? Únete a Mickey Minnie Daisy Goofy Y Donald Y pisa a fondo En una semana llena De nuevos episodios Mickey y los superpilotos Todos los días En Disney Junior Ahora Art Attack A continuación Art Attack Es verano Ven a bailar con nosotros En Disney Junior Vamos con una vuelta mágica Arriba y abajo Con salto y rebote Ven a jugar Con aventuras todo el día Da palmas Y canta sin parar Vamos todos a disfrutar del verano Este verano En Disney Junior Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta Todos los héroes Todos los amigos Y toda la magia Para que todo sea genial Despierta con las mañanas De lunes a viernes A la hora del desayuno En Disney Junior A continuación Art Attack Este verano Conviércete en un héroe Guardia del león Al rescate Da igual que salves El mundo entero Todos a volar El mundo Vamos a volar O a tus mejores amigos ¿Me regalas? Claro que sí Este verano Te traerá Las aventuras Más increíbles Especial verano De lunes a viernes A las doce En Disney Junior Cuando tienes un amigo como Sue Puedes hacer cualquier cosa Puedes pintar con muchos colores Puedes hacer un gran dibujo con objetos O hacerle un regalo a alguien especial Únete a tu amigo Sue En Nuevas Aventuras De lunes a viernes A las once menos cinco En Disney Junior A continuación Art Attack Con los mejores ingredientes Lo tenemos todo chef Con la mejor compañía A cocinar Y con muchas risas La verdad es que no tiene mucho sabor Solo así se hacen los mejores platos Si practicas seguro que aprendes Los que superan las pruebas más exigentes A ver, a ver si le gusta Comida sana para todos Genial En un dos chef Mañana a las siete y media de la tarde En Disney Junior Algo grande está pasando en Ciudad Diversión Los superpilotos se están preparando para nuevas aventuras ¿Qué tal te suena eso? Únete a Mickey, Minnie, Daisy, Goofy y Donald Y pisa a fondo en una semana llena de nuevos episodios Mickey y los superpilotos Todos los días en Disney Junior A continuación Art Attack Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta Todos los héroes Todos los amigos Y toda la magia Para que todo sea genial Despierta con las mañanas de Disney Junior De lunes a viernes a la hora del desayuno En Disney Junior A continuación Sue Con los mejores ingredientes Lo tenemos todos, chef Con la mejor compañía A cocinar Y con muchas risas La verdad es que no tiene mucho sabor Solo así se hacen los mejores platos Si practicas, seguro que aprendes Los que superan las pruebas más exigentes A ver, a ver si le gusta Comida sana para todos ¡Genial! En un dos chef Hoy a las siete y media de la tarde En Disney Junior Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes super divertidos Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos Hacerlo todo con tus mejores amigos ¡Genial! ¡Genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano Hoy a las doce En Disney Junior Ahora, Sue A continuación Rititos y Osito Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta Todos los héroes ¡Bien! Todos los amigos Y toda la magia ¡Para que todo sea genial! Despierta con las mañanas de Disney Junior De lunes a viernes a la hora del desayuno En Disney Junior ¡Vámonos de vacaciones de verano! Jugaremos en muchos lugares del mundo ¡Venga a venir, chicos! ¡Vamos a jugar con la gestión! Haremos nuevos amigos ¡Bien! Y viviremos grandes aventuras en Encantia ¡Espero que tengáis todos un verano maravilloso! Ponle magia a tu verano ¡Y disfruta de nuestras vacaciones de verano! De lunes a viernes desde las nueve En Disney Junior ¡Eso! ¡Ha salido el sol! ¿Disfrutamos del verano? ¿Qué tal si damos palmas? ¿Un poco de playa? Y ahora, a disfrutar de la naturaleza A bailar y a sonreír Nuevos episodios de Sue De lunes a viernes a las 11 menos 5 En Disney Junior Ahora, Rititos y Osito A continuación Mickey y los superpilotos Algunas veces Las mañanas pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos lo que hace falta ¡Vamos, chicos! ¡Ha llegado la hora de los superpólidos! Los héroes ¡Bien! Los amigos ¡Tran trabajo de equipo! Y la magia Para que todo sea diferente ¿Ves? ¡Eso está mejor! ¡Ese sí es el rugido! ¡Despierta con las mañanas de Disney Junior ¡Que vamos! Y empieza el día de la mejor manera ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! De lunes a viernes a la hora del desayuno En Disney Junior ¡Te presentamos al equipo del verano! Están aquí para no dejar que los malos ¡Nos estropeen las vacaciones! ¡Sí! 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 ¡No, espera! Para que el verano siga siendo fantástico Son los héroes de las vacaciones Me encantan los finales felices De lunes a viernes a las nueve En Disney Junior A continuación La princesa Sofía Con los mejores ingredientes Lo tenemos todos, chef Con la mejor compañía A cocinar Y con muchas risas La verdad es que no tiene mucho sabor Solo así se hacen los mejores platos Si practicas, seguro que aprendes Los que superan las pruebas más exigentes A ver, a ver si le gusta Comida sana para todos ¡Genial! En un Dos Chef Hoy a las siete y media de la tarde En Disney Junior Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes super divertidos Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos Hacerlo todo con tus mejores amigos ¡Genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Oh, pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano Hoy a las doce En Disney Junior Ahora, la princesa Sofía A continuación Pijamas Algo grande está pasando en Ciudad Diversión Los superpilotos se están preparando para nuevas aventuras ¿Qué tal te suena eso? Únete a Mickey, Minnie, Daisy, Goofy y Donald Y pisa a fondo en una semana llena de nuevos episodios Mickey y los superpilotos Todos los días en Disney Junior Ahora, Pijamas A continuación, la doctora Juguetes Te presentamos al equipo del verano Están aquí para no dejar que los manos ¡Nos estropeen las vacaciones! ¡Sí! 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 No, espera Para que el verano siga siendo fantástico Son los héroes de las vacaciones Me encantan los finales felices De lunes a viernes a las 9 en Disney Junior Ya han llegado las rebajas a Disney Store Hasta 50% de descuento Acércate a nuestras tiendas o visítanos online en disneystore.es Disney Baby Momentos mágicos desde el principio Ahora, la doctora Juguetes A continuación, el Capitán Jake y los piratas de Nunca Jamás Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes superdivertidas Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos Hacerlo todo con tus mejores amigos ¡Genial! ¡Genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Oh! ¡Pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano Hoy a las 12 En Disney Junior Su última oportunidad No vas a ganar esto Es su gran esperanza Cruz Ramírez La mejor entrenadora del momento Tenemos que soltar esa mecánica tan oxidada Vamos allá Las ruedas son personitas Debería ponerles nombres Las mías son María, Juanita, Ronaldo y Debbie Richardson Cars 3 de Disney Pixar Ya en cines Con los mejores ingredientes Lo tenemos todo chef Con la mejor compañía A cocinar Y con muchas risas La verdad es que no tiene mucho sabor Solo así se hacen los mejores platos Si practicas seguro que aprenden Los que superan las pruebas más exigentes A ver, a ver si le gusta Comida sana para todos ¡Genial! En un Dos Chef Hoy a las 7 y media de la tarde En Disney Junior Algo grande está pasando en Ciudad Diversión Los superpilotos se están preparando para nuevas aventuras ¿Qué tal te suena eso? Únete a Mickey, Minnie, Daisy, Goofy y Donald Y pisa a fondo en una semana llena de nuevos episodios Mickey y los superpilotos Todos los días en Disney Junior Ahora, el Capitán Jake y los Piratas de Nunca Jamás A continuación Maestel Futuro ¡Eso! Ha salido el sol ¿Disfrutamos del verano? ¡Buey! ¡Buey! ¡Yupi! ¿Qué tal si damos palmas? ¿Un poco de playa? Y ahora, a disfrutar de la naturaleza A bailar y a sonreír Nuevos episodios de Sue De lunes a viernes a las 11 menos 5 en Disney Junior Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes superdivertidos Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos Hacerlo todo con tus mejores amigos ¡Genial! ¡Qué genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Oh! ¡Pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano Hoy a las 12 En Disney Junior Ahora, más del futuro A continuación Rititos y Osito Este verano Conviértete en un héroe ¡Guardia del león al rescate! Da igual que salves el mundo entero ¡Todos a volar! ¡Y el mundo va a volar! O a tus mejores amigos ¿Me regalas? ¡Claro que sí! Este verano Te traerá Las aventuras Más increíbles Especial verano De lunes a viernes A las 12 En Disney Junior Algunas veces Las mañanas Pueden ser un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos Lo que hace falta Todos los héroes ¡Bien! Todos los amigos Y toda la magia Para que todo sea genial ¡Bien! ¡Bien! Despierta con las mañanas De Disney Junior De lunes a viernes A la hora del desayuno En Disney Junior A continuación Rititos y Osito Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes súper divertidos Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos Hacerlo todo con tus mejores amigos ¡Genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano Hoy a las 12 En Disney Junior Giga Bubbles Conviértete en campeón de pompas gigantes Es facilísimo Presiona el botón Abre las alas Y haz la pompa más grande del mundo ¡Sofia! Corre Juega Rueda Y diviértete con tus amigos Giga Bubbles A la venta en Dioscos Es un producto Zikabum Jungle Balloon Infla los animales más locos de la selva Es un producto La bella y la bestia de Disney El éxito cinematográfico del año Ya está disponible en compra digital ¡Te hago un truquito! Tú eres la cosa más hermosa que conozco No, nadie te merece La bella y la bestia Ya disponible en compra digital Blu-ray y DVD Con los mejores ingredientes Lo tenemos todo, chef Con la mejor compañía A cocinar Y con muchas risas La verdad es que no tiene mucho sabor Solo así se hacen los mejores platos Si practicas, seguro que aprendes Los que superan las pruebas más exigentes A ver, a ver si le gusta Comida sana para todos ¡Genial! En un Dos Chef Hoy a las 7 y media de la tarde En Disney Junior Ahora, Ricitos y Osito En un lejano bosque A continuación Mickey y los superpilotos En Disney Junior Queremos felicitar a todos Los que cumplís años hoy Es hora de conocer A los que nos habéis enviado Vuestra foto ¡Muchísimas felicidades! Si quieres que te felicitemos A ti también Tus padres o tutores Nos deben enviar tu foto Siguiendo las instrucciones Que encontrarán En la sección Padres De Disney Junior Punto es Y recuerda Tu foto Nos debe llegar Un mes antes De tu cumple Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes super divertidos Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos Hacerlo todo Con tus mejores amigos ¡Genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano Hoy a las 12 En Disney Junior Ahora Mickey y los superpilotos A continuación La guardia del león En Disney Junior Queremos felicitar A todos los que cumplís Años hoy Es hora de conocer A los que nos habéis enviado Vuestra foto ¡Muchísimas felicidades! Si quieres que te felicitemos A ti también Tus padres o tutores Nos deben enviar Tu foto Siguiendo las instrucciones Que encontrarás En la sección Padres De Disney Junior Punto es Y recuerda Tu foto Nos debe llegar Un mes antes De tu cumple Gigabubbles Conviértete en campeón De pompas gigantes Es facilísimo Presiona el botón Abre las alas Y haz la pompa Más grande del mundo Sofla Corre Juega Rueda Y diviértete Con tus amigos Gigabubbles A la venta en kioscos Es un producto Zikabum Jungle Balloon Infla los animales Más locos de la selva Es un producto Si esa joven es Que puede romper El hechizo Quizá puede aprovechar La escena Para conquistarla La bella y la bestia De Disney 19 de julio En DVD y Blu-ray Ya en compra digital En Disney Nos gusta darte ideas Para que salgas Y disfrutes De juegos al aire libre Y en tu familia ¿Qué haces para estar activos? Disney Juntos por una vida sana Este verano Conviértete en un héroe Guardia del león Al rescate Da igual que salves El mundo entero ¡Todos a volar! ¡El mundo va a salvar! O a tus mejores amigos ¿Me regalas? Claro que sí Este verano Te traerá las aventuras Más increíbles Especial verano De lunes a viernes A las 12 En Disney Algunas veces Las mañanas pueden ser Un poco flojas Pero tranquilos Nosotros tenemos Lo que hace falta ¡Vamos chicos! ¡Ha llegado la hora De los Superbólidos! Los héroes ¡Bien! Los amigos ¡Ten trabajo de equipo! Y la magia Para que todo sea diferente ¿Ves? Eso está mejor ¡Ese sí es el rugido! Despierta con las mañanas De Disney Junior ¡Que vamos! Y empieza el día De la mejor manera ¡Que bien nos lo vamos a pasar! De lunes a viernes A la hora del desayuno En Disney Junior Ahora La Guardia del León A continuación Más del futuro Peleas de almohadas Las tenemos Misiones espaciales Las tenemos Aventuras veloces Las tenemos Héroes super divertidos Los tenemos Defensa de las tierras del reino La tenemos ¿Hacerlo todo Con tus mejores amigos? ¡Genial! Únete a tus mejores amigos Y disfruta del mejor verano ¡Pero qué maravilla! ¡Vamos! Los mejores amigos del verano Hoy a las 12 En Disney Junior La bella y la bestia de Disney El éxito cinematográfico del año Ya está disponible en compra digital ¡Te hago un truquito! Tú eres la cosa más hermosa que conozco No, nadie te merece La bella y la bestia Ya disponible en compra digital Blu-ray y DVD Algo grande está pasando en Ciudad Diversión Los superpilotos se están preparando Para nuevas aventuras ¿Qué tal te suena eso? Únete a Mickey, Minnie, Daisy, Goofy y Donald Y pisa a fondo en una semana llena de nuevos episodios Mickey y los superpilotos Todos los días en Disney Junior A continuación La princesa Sofía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!